Contar una historia o contar un guión es casi como relatar el proceso de una enfermedad. Es contar una historia que empieza por un malestar, que continúa por una batalla o una lucha para solucionar ese malestar y que termina con un desenlace que puede ser o no satisfactorio. Esto ya se lo inventó Aristóteles, aunque lo decía de otra manera. ¡Gracias!